Hola muy buenas soy Alex Quesada y aquí estoy con Alfonso Lord Tirael Hola Estamos un pelín dormidos porque no me he dormido mucho Bueno tu si has dormido pero... Que hago le doy ya a ver Te he escuchado a bostezar osea que también tienes que tener sueño Si Bueno pues por una pública así chula no? A ver Ya, ya lo he encontrado Esto va rápido Un discípulo... A ver... 48 y 46 Me gusta, me gusta A ti te he pegado lagazos tío Si, 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 aquí nada más entrar Vamos, ahora y me voy a... ¿Sabes? ¿Dónde va el bicho tío? Se me está yendo aquí ahora Ah, has puesto el comienzo este no? De aquí de las mamorras no? Si Lo he visto porque no se enciende tío Ahora, ahora Pues no la habían activado No Que... Que al principio siempre pega esto unos lagazos buenos sabes? Ya, ya Yo era... Yo pensaba porque... Que decía... Bueno, será porque estoy con... Que estoy con... Con el programa este de grabación o algo pero veo... Oye... ¿Tú cómo vas? Con el torbellino y eso a todo hostia ves? Claro... Claro... Es que eso es la hostia... Eso es... Es todo sangrado también de paso... Sí... Y como tengo bonificación... Para... Es más... Con el torbellino y con el sangrado... Sí... Oye... ¿Tendrás puesto algún cinturón que robe vida? Eh... Eh... Sí... ¿Y tienes algún arma que robe vida? Sí... Y... Y... Tienes tu... Tu... Tu habilidad que roba vida también... Claro... O sea... A ti no te baja la vida ni Dios... Claro... ¿Sabes? Así de claro vaya... Y drenando vida cada dos por tres... Y aparte... ¿Cuánto hace de DPS? De daño... De daño poquito... Cien... Así... Eh... Tengo 119.000... Los 120k... O sea... De ahí robarás... Vamos... Casi 10k de vida, ¿sabes? Por... Sí... Más o menos... O sea... Ahí no te baja la vida nadie... O sea... Eso es... Por eso me gusta mucho el Bárbaro también, tío... Es que... Le metes un cinturón de... También de robo de vida, ¿sabes? Y... Y la habilidad también de robar vida... El cinturón que llevo yo de robo de vida... Es el del... Rey Immortal, ¿eh? Claro, el de Rey Immortal... Es que es por eso... Sí, sí... Yo tengo ahí... El Bárbaro... Al... También... Al 60... Lo tengo en parangón... Bajito... 5 o 6, ¿sabes? Y lo quiero empezar a subir... Y... Y... Y la verdad que... A ver si le meto caña, tío... Está muy chulo, ¿sabes? Está guapísimo... Está muy guapo... Pero no sé si ponerme... ¿Tú qué vas? ¿Con dos armas o con un arma? Con dos... Con dos... ¿También he visto Bárbaros con... Con un arma? Sí... Con la Scorn... Con la Scorn, tío... Y... Y... Se ven bastísimos, ¿eh? También, ¿eh? Eh... El otro día Manhattan me pasó una foto de... Sí... La Scorn esa, tío... Pero o sea... Eso es brutal, ¿eh? O sea... No saco ira... Ira no, perdón... Eh... Espíritu... ¿Tú qué llevas? El... El mantra este de esquivar, ¿no? Es ese... Sí... Se ha ido uno... Sí... Llevo el de... Aquí en... A ver... Que ha entrado... ¡Ole! Un 66... Así me gusta... Que entre gente mejor que yo... Siempre... Pues yo estaba una vez jugando con... Con Manhattan y... Me fui yo y entró un... Un monje... Nivel... 100... Eh... O sea, imagínate tú... Las toñas que pegaba el... El colega, ¿eh? Sí... 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 Que... Pues llevo el de evasión porque... A estos niveles, ¿sabes? Ya, ya... Tengo que llevar el evasión porque... Si no... Si me como... Tres toñas de las guapas que pegan esta gente en PM10, tío... O sea... Caigo como... Como el dominó... No... Hace... Tiempo que no cojo un monje... No me acordaba de que... De que era el mantra ese... Y pon... Para pasar el ratón por encima para verlo... Bueno... Ahora mismo lo llevas... Lo llevas puesto tú, ¿no? Que así como color turquesa, ¿no? El... Era verde... Bueno, sí... Yo lo veo... Vale, sí... Es que estoy con el... Sí... Verde... No... Esta gente tiene vida... Hasta copaco, macho... Morir... Morir... Y eso que no tienen la habilidad de... De vida extra, ¿eh? No... Madre mía... Oye, me he metido con tres bárbaros, tío. O sea, me acabo de dar cuenta. Lo iba a decir. Estás con tres bárbaros. Tres bárbaros, tío. O sea, qué hora paridad. Pero qué barbaridad. Dios mío. Tres bárbaros y a ver a cuál más nivel, tío. Ahí, ahí, ahí. Eso, usted zo. Eso no es más bien. O sea, pero qué poco dormido, tío. Pero yo lo sabía que me iba a pasar eso, ¿eh? Yo lo sabía. Porque, o sea, eso que la niña estuviese dormida a las nueve de la noche, tío. O sea, yo... Eso... Malo, malo. Tengo que encerrar, tío. No, pero lo bueno es que ahora mismo no estoy muriendo, ¿eh? Hostia, la niña se me está subiendo al carro, tío. Y eso... Y ella no sabe. Daniela, ¿quieres subir al carro? Al carrito, al carro de la oferta. Desde la... Conuncio. ¿Se suba? Vea, voy a dejarla que suba. Voy a... No creo que muera, ¿no? No sé, voy a apartar así un poco. Sí, espérate. Venga. ¿A qué, no? Guau, me he muerto, ¿no? No. Oye, se acaba de ir uno y ha entrado un... Un mago, 89. 89. Verás tú. O sea, esto va en progresión, ¿sabes? Esto va en progresión. Pues... Anoche me dijo uno, me dijo, tío, me encanta tu... Tu canal porque cuelgas vídeos del diablo, ¿sabes? Sí. Y es verdad, es verdad que... Muy poca gente cuelga vídeos, tío, del diablo, ¿sabes? O sea, ya no porque sean buenos o malos. Mis vídeos son normales. Son, ¿sabes? Pero... Porque yo no hago ninguna edición ni nada porque no tengo tiempo para eso. Pero que... Que, ¿sabes? Que muy poca gente graba... Y en verdad me gusta, tío. A mí... No sé. Oye, ¿estos qué son bichos verdes? Ah, no. Como aquí salgan los bichos verdes, tío. O sea... A mí no están, ¿eh? O sea, me matan. Sí, sí. Pero del tío, vaya, eso es... No, pero creo que es en el 2. Pero tira el rayo ese y parece que cae un legendario, ¿sabes? Sí. Sí, 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 sí. O sea... Pero, ¿ves la vida de los bichos, tío? Cuando lanzas el rayo ese? No tengo activada la... Ah. Pues a ver, sí. Bien, 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 tío. Ah, vamos. Oye, ¿tú escuchas el bo de ponga? No, ahora no. Ah, vale, vale. Digo, es que si tú lo escuchas, entonces lo escucharás a usted también. Bueno, si lo escucháis, pues nada. Un poquito de bo de poca no pasa nada, ¿eh? Que yo aquí lo tengo torbilla. Pecha de torbellino. ¿Esos torbellinos son tuyos? No, son del mago, ¿no? Son del mago. Ah, vale, vale. Dios, 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 hostia. Eh, cuando corres, sueltas un torbellino, creo, ¿no? Eh. Digo yo eso. Pero no recuerdo tan luminoso y tan... Coño, se me ha escapado una campana. Una campanita. Ve, ve, ve. Ya estoy viendo tus torbellinos. Y voy con ceguera, que está muy guapa también la ceguera. Uy, yo aquí solo no me quedo ni de coña. Aquí, aquí. Junto al maquito. Mr. Magu. Guapo, en breve. Voy a... Voy a ver si desayuno o algo, tío. Son las nueve de las malenas. Bueno, no crees. Ah, la vi, me dios. Morir, morir. Toma, ceguera, que se me ha escapado, tío. Por la cara. ¿Qué? No estoy yo con... Ah, estaba viendo vídeos de... De la pez. Hostia, hostia, hostia. Que ya, que ya, que ya. No veas tú el fuego en el suelo, ¿eh? Ya. Uf. Estaba viendo vídeos del... Del Diablo 3 para... Ah, ja, ja, ja. ¿Para la Play 3? Para la Play 3, sí, 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 sí. Cómo me gusta a mí el fuego, ¿eh? Me encanta, me encanta. Vale, me quedo por aquí, ¿sabes? Porque ese suelo está... Está pantanoso. Yo estoy aquí en medio, ahí. Ya, ya, pero como tú... A ti no te... Como yo te he dicho, no te baja la herida, ni Dios. Obviamente tú... Al que no te creas, sí que me bajan, ¿eh? Si me enganchan bien enganchado. Hombre, hostia, han muerto dos, ¿eh? Pero es que es normal, tío, que mueran dos. Si es que esto es... Están ahí a saco-paco. O sea, ya lo he muerto yo. ¿Has muerto tú? Claro. Buah, yo no muero, tío. Oh, el mago ese se ha ido. ¿Se ha ido? Sí. Habrá visto, dice, esta gente... Nos matar aquí con un pull. ¿A qué entre otro? Otro mago, 71. Bueno. Porque tenga el logotipo así en rojo... No me gusta. Tía. Como muero, tío. Mi habilidad esta de serenidad, tío, esto es... Otra vez no puedo morir. Mira, he dicho que no te bajas a la vida ni Dios y han muerto, ¿eh? Ya, ya, por eso te he dicho que... A mí no hay que hacerme mucho caso. Es depende, si se me alejan o sí. No, pero es que lo del... Hostia, hostia. Yo necesito tenerlos pegados junto a mí. Entonces sí que los mate. Tío, es que no paran de dar huertas los bichos estos, tío. ¿Qué tal? Joder, es que... Más, parece que se meten a propósito en el fuego, tío. O sea... ¿Serán inteligentes los bichos estos? Tío, pues no mueren, tío. Lo que solo es profanación, ¿verdad? Sí, supongo que sí. ¿Cómo se va? Sí, sí, por eso te digo. Tío, se va a soltar fuego en el suelo. Tío, un amarillo nada más, tío. O sea... Vamos, impresionante. Ah, aquí está muerto, coño. Nadie, no había dado res. Nos llevamos todos y dejamos. El pobre... Este se va a ir. Dice, esto es una manada de... Egoístas de mierda. A ver... Ah, mira, este va con un score. Score. Vamos a verle, vamos a cotiarle a su personaje. Coño, que he hecho. Go, go. Eh, inspeccionar. Fopo, menuda score que tiene. Pero le falta golpe... ¿Qué coño le falta golpe grit? Digo, 135. Joder. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Ah, que había un... Había un buen grupo de bichos. No, pero había un nenado eso? No, no. Duele, no, ¿no? Fue a élite y discotecas, tío. No sé. Discotecas. O sea, lo que... Vamos. Me miren, no me toque. Vamos. ¡Guau! Chaval. Sí, yo también, yo también. Ya, ha sido... Pero la vida me ha bajado en cero. En la discoteca eso no la hemos comido. Claro, si es que eso es... Eso es brutal, tío. O sea... Bueno, voy a tirar de una bandera y veremos a ver si muero o no. A ver, a ver. He muerto de milagros. Porque esas cosas de bandera, tío, cuando estás en élite... En PM10... Te toca pensar todo. Eso es como decirte, bueno... ¿A dónde estará el tío en ese momento, ¿sabes? Por ejemplo... Uy... Madre, 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 madre. El radio fan. Bueno, pero es que yo veo tantas cosas ahí en medio que es que no sé si hay discotecas ahí o no. ¡Va, va, 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 va! Ya está, ya está. Ahora han lanzado dos discotecas. Dos discotecas seguía. Espérate, mírame cómo esquivo. Mírame cómo esquivo. ¡No, no puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo morir! No pude, no pude. Ahora he soltado dos más. Joder, pero... Por favor, tío. Venga. Venga, otra lotería. Venga, vamos a tirar de... Venga. ¡Wua! Uy... Me ha rozado solamente... Me ha descontado. Está peinado, ¿no? Sí, 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 me ha peinado el flequillo. Mimí, ¿dónde va este? Eres tú, que con la furia resonadora le echas fea. No, hombre, no. Lo que pasa es que doy miedo, tío. No, eso. Metes miedo y se va corriendo, entonces. Lo que pasa es que la gente me ve y... Pero sí, queréis más feo. Oye, venidse para cuando podáis, ¿eh? Bueno, no me voy para allá mejor. Estamos matando aquí al... Al colega este mejor, sí, sí. Aunque los blancos son los que sueltan discotecas también, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto es. Aquí, todo Dios que suelta. Lord Tirael ha muerto. ¿Se ha muerto, tío? Sí, por la discoteca. La discoteca. ¿Nuestra amiga la discoteca? Sí. Discoteca. Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí. Discoteca ahí en el... Es que la suelta, además, en un sitio chulo, ¿eh? Vida extra, chaval. Bueno, pero no. Yo por mí que tiene la misma vida que los otros, tío. O sea. A saber la vida que tendrá. Esto tendrá millones y millones, ¿sabes? Me ha soltado un amarillo, tío. Y una esencia, o sea. A mí un amarillo. A ver si cae bueno o qué. Madre mía, tío. O sea. Qué mal, ¿eh? Bueno, pues... ¿Nos despedimos o qué? Bueno, lo que quieras. Venga, pues vamos a hacer una despedida del vídeo. A ver qué es lo que quito aquí ya. Sí, ya hemos... Bueno, no, me hemos limpiado, pero bueno. Bueno, pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os guste. Y nada, ya sabéis. Si queréis jugar conmigo y que os ayude a... Bueno, más bien ayudarme vosotros a mí. A jugar en PM10. Agregarme. Tenéis ahí mi ID en el... En el... En más información del canal. Y nada. Hasta luego. Venga, despídete, Alfonso. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.